Estaba enfermo de un tumor de Wimps que se escondía en el riñón hasta que un día me golpeé y se rompió la parte del riñón y ya supieron que tenía cáncer, cáncer de Wimps. He estado aquí como 5 o 4 años, ya tengo desde 6 hasta ahorita 10 años. ¿De qué estás enfermito? ¿Sí? ¿Sí se ve rico? ¿Sí sabes al rostro del riñón? De los niños. Cuéntame, yo a veces cuando vienen. Aquí las hijitas, traigan a sus niños, traigan a sus papás, acérquense para darme un poco de show. Si no, de cualquier manera vamos a pasar hasta su niño. Y a veces me suben al piso para que me pongan quimio. ¿Y qué les quieres decir? Que ya me quiero, que ya me quiero y ya, ya, ya me quiero. Oye, muy bien. Pues ahora sí que hemos pasado de todo. Esto te cambia completamente la vida. Porque tú no te esperaste. Porque tú no te esperaste. Porque tú no te esperaste. Tú sufres de ver a tu hijo, niña, como cuando ya no le hayan venido. Cuando falta todo aquí en el hospital. Es muy difícil. Muchas veces dicen que hay todo, pero la verdad es falso porque falta mucho abujas. Hay veces que no hay ni alcohol, ni algodón. Bueno, en atención, regularmente tenemos 180 pacientes activos. Y en vigilancia de 2007 a 2010 son 350. En total de los pacientes que tenemos ya en vigilancia son más de 600 pacientes. Como oncólogo tenemos la oportunidad de tener todos los sentimientos. Buenos, malos, pero más buenos que malos. Quiero compartir un mensaje de alegría y esperanza. Tengo 10 años. Estoy en quinto de primaria. A los 6 años me detectaron cáncer de riñón, el cual perdí. A todos los doctores y personal del hospital, mil gracias. A ustedes, un abrazo fuerte y duradero. Dios los bendiga. Atentamente, Gabriel Zamora. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Y tengo el honor de contar con la presencia de todos ustedes. Los que hemos llegado a esta institución de salud, no es por gusto. Nuestra travesía está marcada con gran desolación. Cruzamos el pórtico de la mano de nuestros padres con la mirada al suelo, reflejando angustia, dolor y tristeza. Pero aquí encontramos ángeles. No es el cielo. Son todos aquellos que vestidos de blanco nos invitan a levantar la mirada al horizonte. Ustedes sí pueden, no lloren por mí, tranquilos. Sí se va a poder, yo sé que sí. Y sí se pudo porque para eso me quería Jesús, para dar pláticas, para dar mis mensajes de alegría y esperanza. Que sigan adelante con ese espíritu vencedor. Siempre estén parados y no crean que ya me voy a morir, lo siento. No, sí se puede. Si yo puedo luchar contra esta enfermedad, aquí está la respuesta. Si un niño lucha contra la enfermedad, también los otros también. Yo soy Gabriel Zamora Martínez, sobreviviente de cáncer. ¡Gracias!